La política en rosa es sencillamente política. Y continuamos con los informes que tenemos aquí en La Política en Rosa. Hoy es domingo, Parque de las Araucarias. Vamos a ver cómo se encuentra el Parque de las Araucarias un día domingo. Estamos sobre las 2 de la tarde y es un horario especial donde viene la familia a disfrutar de esta maravilla de Parque de las Araucarias. Pero también tenemos un problema de espacio público que queremos mostrarlo a través de este espacio de La Política en Rosa. Esta es nuestra segunda entrega de La Política en Rosa en el Parque de las Araucarias, la sala de recibo de muchos turistas del municipio de Santa Rosa de Cabal. Bueno, madre, cuénteme una cosa. ¿Usted qué es lo que vende? Raspado. ¿Raspadito? ¿Y ese raspadito es de qué tierra? Dicen que es muy vallecaucano. Dicen que es del valle. ¿Del jamundí? Y usted lo vende con la leche condensada y todo. Sí, señor. ¿Podemos ver algo? Ah, los productos están ahí. ¿Y a cómo vende el raspadito? A dos mil y a mil quinientos. Bueno, ¿qué cuánto lleva aquí? ¿Está usted aquí en el parque? Hace ya más de un año. Más de un añito. ¿Y cómo logró estar aquí en el parque? ¿Quién me le dio permiso? Ah, no, yo me dijeron que me hiciera ahí. ¿Sí? Yo estuve de reganda para sacar el permiso. ¿Pero estuvo en la Secretaría de Gobierno? Sí. Ah, bueno. Cuando en las fiestas de las Araucarias. ¿En las fiestas de las Araucarias le dijeron que viniera? Sí, porque nos tocó pagar impuesto. Sí. Ah, bueno. Lo está muy bien. El choladito de jamundí también lo tienen aquí en el parque de las Araucarias. La señora tiene la maquinita ahí que es precisamente típica para raspar el cholao de jamundí. Del tradicional raspado de jamundí y lo tenemos en Santa Rosa de Cabal. Sí, pues para que lo conozcan. Puesto de frutas aquí en el parque de las Araucarias. ¿Usted qué vende aquí? Mango, guayaba, papaya. ¿Qué es lo que vende? Mango, papaya, guayaba, manzana. ¿Usted trajo la bebé por acá? ¿La bebé suya? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiene la bebé? Un mes con 10 días. Ah, se está estrenando bebé. Sí. Bueno, usted vive del rebusque prácticamente. ¿Sí da resultado el rebusque? Pues sí. ¿Sí da para la comidita? ¿Para la leche de la bebé? Sí, siempre da. Bueno, ¿usted hace la ensaladita de frutas? ¿Cómo la vende la ensaladita de frutas? A mil. ¿A mil pesitos esa ensaladita de frutas? Sí. Bueno, ¿en qué horario se mantiene usted aquí en el parque de las Araucarias? Todos los días después de las 7 y media. ¿Después de las 7 y media? ¿Y a qué hora llevamos o menos? Pues a las 6. 6 y media. ¿Y usted qué le dice a la administración pública? Si llegan de pronto a tomar alguna medida, decirle a la gente, no, es que necesitamos recuperar el espacio público, los vendedores no pueden estar aquí. ¿Qué le dice usted a la administración? ¿Qué le pide? ¿Qué le pide para que le ayuden? No, pues porque esto acá tiene papeles y nosotros pagamos... ¿No tiene ningún problema? No, nosotros pagamos impuestos y esto acá tiene papeles. ¿Ustedes cuánto llevan aquí? Pues 10, 11 años. ¿Sí? Ah, pero ¿lo tenían en otro punto o siempre ha estado aquí? No, siempre ha estado acá, sino que no estaba guardado porque no lo hubiéramos sacado, pero ya siempre ha estado acá, sino que el otro señor lo tenía primero y nosotros lo compramos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Es parte de la crónica que vivimos haciendo aquí en el Parque de las Araucarias. La gente sobrevive. Ante la crisis que vive en nuestro país, el rebusque es una solución y una gran medida para sobrevivir. ¿Usted no le sale ese rebusque, cierto o no? No. Tiene su propio horario y nadie le friega la vida, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí están jugando algo. ¿Qué están jugando, caballero? ¿Qué se trata el juego? ¿Podemos conocerlo o no? ¿Ese cuál juego es? ¿El de la bolita o no? No, esto no es ninguna bolita. ¿Este cuál juego es? Para conocerlo, es que queremos conocer los juegos que se hacen tradicionalmente en el municipio. ¿Juego del dado? Bien. Ah, bueno, está muy bien. Jueguito del dado, aquí un día domingo en el Parque de las Araucarias. El profesional del lustrado de calzado, ¿cómo se llama usted, caballero? Edier Giraldo. Edier. ¿Usted es todo un profesional en esto? Mire cómo deja bonito los zapatos. Hombre, ahí trato de dejar las cosas lo más bien que se pueda. ¿Cuánto lleva usted aquí en el parque? Aquí en este parque va a completar ocho años. ¿Ocho años? ¿Quién me lo dio permiso para estar acá y haciendo esta maravilla de trabajo? Esta es una labor que hacen de la alcaldía para que traemos acá en el parque y le podamos servir a la distinguida clientela. ¿Y no necesitan otro coso de estos para poder seguir trabajando o con este tienen? Pues sería muy bueno que nos organizaran esto acá más adelante. ¿Qué es lo que tiene de malo? Necesitamos ver qué es lo que tiene de malo. Y que en tiempo de invierno nos mojamos acá. ¿O sea, el parasol es pequeño? Sí, es pequeño. Entonces, sería muy bueno pensar en algo así para... ¿Cuántos amigos profesionales de embellecer el calzado trabajan aquí? Aquí en este momento somos tres y a la parte de la valla dos, son cinco. Bueno, ¿usted qué le pide a la administración municipal? Precisamente, por ahí se está pensando de pronto recuperar el espacio público. A ustedes no les afecta, pero ¿qué piden? ¿Más organización o qué? Más organización, sí. Más que todo organización. Y acá en El Trabajero que nos organizen esto, algo más... algo que quede mejor. ¿Pero ustedes están censados, están contados? ¿Cuántos son en realidad? Pues... ¿Cuántos trabajan en este momento? En este momento trabajamos cinco. Cinco, pero ¿están con el permiso oficial de la alquería? Sí, aquí trabajamos con el... ¿No ha colado ninguno? No, ninguno. Ustedes no permiten eso, ¿no? No, porque la cosa es... ¿Cuidar el camellito? Hay que cuidarlo, sí, señor. Bueno, muy bien, el hombre está lustrando los zapatos. ¿Cuánto se hace más o menos al día? Pregunta y... Infidente, pero... Pero le podemos preguntar, ¿cuánto se hace más o menos al día? Hay promedios de 15, otros promedios de 20 y... ¿Un domingo es bueno? Un domingo, pues, de 30, 40 mil pesitos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, señor. Muchas gracias. Gracias, amigo. Continuamos con más personas que se rebuscan la vida en este parque de la Zarocaria. ¿Cuál es tu nombre, caballero? Luis Abel Calderón. ¿Y usted dónde sacó este caballo? Por ahí. ¿Quién se lo mandó a cero? ¿Quién se lo hizo? Lo mismo, lo compré por ahí. Venga, yo miro este caballito, está muy bonito. Este caballo está bien hechecito. Los niños son felices montándose en esto, ¿no? Sí, tiene caballitos, sí. ¿Y cuánto cobra usted para que se monten en el parque? A mil, la vueltica en el parque. Exacto, me imagino que usted hace unas 50 vueltas acá, ¿sí la alcanza a hacer? 20 o 30 veces. Ah, bueno. ¿Y qué tal es rebuscarse la vida aquí en el parque, sabroso? Hay que hacerle, sí, hay que hacerle. ¿Nadie le friega la vida a uno? No, aquí no. Si de pronto la Secretaría de Gobierno dice vamos a recuperar el espacio público del parque, ¿usted qué le pide a la alcaldía? No, no, pues ellos verán, ellos digan. Pero usted tiene derecho a su trabajo, ¿no? Sí, que no tiene que trabajar. Si le dicen, hermano, hay que recuperar el espacio público, usted no puede estar ahí, entonces, ¿usted qué le dice? Entonces, ¿qué me pongo a hacer yo? Que no tiene que trabajar porque no hay en qué hacer ya viejo, nosotros no tenemos trabajo ya. No tiene pensioncita ni nada. No tenemos nada. Ni media pensión ni nada de eso. Ni media, pero eso no ha ganado nada. Bueno, pero aquí se rebusca usted la vida con el caballito. ¿Cuánto tiempo lleva? Hace tiempo ya aquí. ¿Cuántos años más o menos? Aquí en el parque, todavía hay que hacer más de 20 años que estoy fotógrafo en el parque. ¿20 años en el parque? Fotógrafo, sí. Sí, fotógrafo primero. Sí, no todavía foto. Ah, no solamente se montan a andar ahí, sino también a hacerse la foto. Claro, fotíco. ¿Y a cómo vende la fotíco? A 3.000 pesitos. ¿La historia de los fotógrafos está muy difícil ahora con esto de la fotografía? Está muy duro ahora porque hay mucho celular, ya hay muchas cosas. Sí, ya la gente no imprime la foto, sino que la guarda en memoria. Sí, llega a la guardar en memoria. Bueno, muchas gracias, caballero. Bueno, y tenemos más rebuscadores de la vida acá. ¿Ustedes consideran un rebuscador de esta vida, por Dios bendito, sí o no? ¿Cuánto tiempo ya aquí en el parque? Ya lo hizo dos años. ¿Cuánto? Dos años. Ah, está nuevecito aquí, ¿no? Sí. ¿Y si se vende el dulcecito, los cigarrillitos? El cigarrillito, la neta, está muy duro. Ah, bueno, y no tiene pensioncita, ¿no me le ayudan con eso? No, yo tengo la media pensioncita. Ah, tiene la media pensión. 140. ¿Quién se le ayuda a sacar esa media pensión? Eso... ¿El anterior alcalde o qué? No, eso me lo sacaron por ahí. Bajaba yo un día y me llamaban una gente que vino a Bogotá. ¿Y hace cuánto la tiene la media pensión? Ah. ¿Hace cuánto tiene la media pensión? Yo ya voy para nueve años. ¿Para nueve años? Sí. Ah, bueno, y ahí se rebusca la vida y con una media pensión se ayuda aunque sea para comprar los zapaticos, ¿cierto? Ah, claro. Muchas gracias, caballero. Hola. 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 ¿Qué más, caballero? Estamos preguntando, ¿le dice que se vende muchos minutos o qué? Sí, claro. Aquí se trabaja muy bien y se vende muchos minuticos, gracias a Dios, sí, señor. ¿Y cuánto tiempo ya usted viene en el parque? Seis años. ¿Seis añitos? Sí, señor. La pasa sabrosa aquí. Estamos en buen verano, ¿cierto? Ah. Hay buen verano, ¿no? Muy buen verano y muy buen tiempo. Hay verano y invierno también, sí, muy bueno. Bueno, ¿usted qué le dice a la gente que hace el control del espacio público que por ahí de pronto van a tomar algunas medidas para que los deje trabajar? Aquí no hay ninguna medida porque es que tenemos derecho al trabajo aquí en cualquier parte. Y el señor alcalde de Winoli ya sí sabe que él ha sufrido y que francamente todos necesitamos del trabajo. Y hasta ahora no nos ha atropellado ni nos ha dicho nada. ¿Y no tienen algún permiso de por medio? Aquí no tenemos permiso ni autorización de nadie. Sí. Aquí simplemente trabajamos porque Dios nos ayuda a estar acá. ¿Ustedes están agremiaditos, están en algún grupo, trabajan como en una especie de sindicatos y alguna cosa le van a afectar sus derechos? No, 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 no. En ningún momento. En ningún momento tenemos ni sindicatos ni nada. Simplemente estamos acá y yo a lo menos llevo seis años aquí, nunca me han jodido. Solamente cuando hay fiestas de las siete locales para alquilar casetas nos retiran un poco. Hacia un lado no nos atropellan y nos colaboran mucho la administración y todo. ¿A punta de minutos sobrevive usted en esta vida? A punta de minutos y estos dulcecitos que ven acá, estos dulcecitos que ven acá, mantengo seis personas. ¿Cuánto se gana más o menos día a día? Más o menos para ahí un promedio de 30, 40 mil pesos libres. ¡Ah, sabroso! Tiene sueldo de gerente, papi. Ajá, y hasta el momento ninguna administración nos ha atropellado, no debemos discriminar a nadie, ni ninguna administración. ¿Cuánto hora le fue bien? Con todos me ha ido bien, con todas las administraciones, porque en ningún momento hemos tenido desacuerdos ni nada, hemos estado bien, no hay problema. Este es un tema, el tema del rebusque en nuestro municipio de Santa Rosa de Cabal y especialmente en el Parque de las Araucarias, que es algo bien importante que me iba a agregar usted, amigo. Que de esto, para que se entere la administración y cualquier entidad, que yo de esto parto para compartir con seis personas discapacitadas. Y aquí tengo que pagar luz, agua, antifuneraria, la comida, el gas, todo, yo comparto todo esto con mi familia. ¿Usted comparte con seis personas discapacitadas? Con seis personas. Me tiene que mostrar esa historia porque me parece interesante. Correcto, bueno. Esa la agendamos luego, ¿no? Ajá, correcto, y entonces yo vivo de eso, yo llego aquí a las seis en punto de la mañana. Y me voy a las nueve en punto de la noche. Esto aquí es una prisión para mí porque yo vivo como prisionero de este parque para poder sobrevivir. Muchísimas gracias, caballero. Está muy bien. O sea, luego me cuenta lo de... Caballero, buenas. ¿Cómo llama esta maquinita, el carrusel o qué? Carrusel, sí. Carrusel, ¿eh cuánto lo tiene acá? Este carrusel lleva... Pues que yo sepa... ¿Cuánto tiempo lo tiene acá? En manos de nosotros lleva 11 años que hasta aquel en sistema. Oiga, pero usted es muy recursivo. Usted es como hace la máquina, vea. Y antes tenía... Pues esto tiene muchos años. Pero poder de aquel, nada más de don William y nosotros que lo arreglamos, yo que lo arreglé, 11 años. Y... Y pues como vemos tantos también, sí me entiendo. ¿Y qué dicen las personas que manejan el espacio público? ¿Les han dicho algo? ¿Les han llamado la atención en algún momento en estos días o no? No, pero nosotros hemos bregado a... ¿A diligenciar los permisos? No, a bregar... Sí, a que nos organicen un poquito acá, porque siempre pues se han cometido errores con carritos, que veniendo, comprando. Todavía no está buena, pero pues hasta ahora no han parado. Vamos a ver a la nueva administración de pronto si hace algo. Estas son unas atracciones mecánicas, pero hay varias. Allá hay otro carrusel. Sí, son dos carruseles y... Normalmente hay como 10, 11 aparatos. Pero, pero... ¿De un solo dueño? No, 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 no. ¿Son varios dueños? Son varios dueños, sí. Y... Son varios dueños y... Cuéntame, pues aquí hay nuevos. Sí. Aquí también han entrado... Pero los nuevos, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Porque... No, ahora poco, ahora poco entraron dos carros más, así que... ¿Para la fiesta de las Araucarias o qué? No, eso hace muy poco aquí. Ahora en diciembre. Hay pocos caballitos, el otro caballo está nuevo metido aquí, prácticamente casi en tiempo. Bueno, mi señor. Entonces estamos en eso saber, de todas maneras... Simplemente estamos haciendo un registro, mostrándole a la gente cómo se sobrevive en este municipio, ¿no? Porque, de todas maneras, pues... Este aparato lo sacaron de aquí a este parque cuando se arregló. Sí. Pero nosotros dijimos lo que era, que esto llevaba 11 años, solamente que se puso bonito y fue a llamar a un sistema y allá salió todo eso. Y quisieron poner a todo el mundo en el sistema y no pasó de ahí. Pero ustedes tienen un gran recurso y es que es un atractivo para los niños. Y si hay un consumidor grande en el mundo, son los niños. Ellos son los que les gusta el entretenimiento. No, y yo lo que sí hago, la forma es de, como de vergar a poner bonito para la presencia del parque y que el niño y el padre se sienta bien, vea. Y la pase bien rico ahí. Bueno, de todas maneras... Bueno, muchísimas gracias, mi hija. Gracias. Gracias por la crónica. Gracias. Gracias. Ya, Cano, es bonito. Bien. Está la chiva. ¿Quién maneja la chiva? Yo. ¿Quién maneja la chiva? ¿Y cuánto vale la montadita en la chiva? A mil. ¿A mil pesitos? ¿Usted quién le ayuda, a la mamá o qué? No, señor, yo solo. ¿Ah, usted solito? Sí, señor. Mira, pues, camelladorcito y muy bien chiquitico, ¿no? Señor. ¿Le gusta el trabajo? ¿Y señoras, de cuánto tiempo trabaja con esto? ¿Quién? Con estos maquinitos, sí. Con estos, como 15 años. ¿15 años? Sí, ¿de acá de Santa Rosa usted? Sí, toda la vida. Ah, bueno, muchísimas gracias. De que nací. ¿Y si da para la papita? Sí, claro. Sí, gracias a Dios. ¿Montadita como a mil pesitos? A mil pesitos, sí. Ah, bueno, muy bien. ¿A cómo la montadita en la chiva? A mil. ¿A mil? Señor. Ah, bueno, ¿y cuántas vueltas le da usted al parque con la chiva? Una. ¿Una no más? No, y no a la ñapita ni nada. De vez en cuando. Estamos viendo la chiva, ¿verdad? La chiva, que es bien bonita. Venga, muésteme la chiva por acá, venga, muchachos, muésteme la chiva. La chiva tiene, vea, tiene freno, tiene freno de aire, tiene su timón. ¿Y usted le pone musiquita o qué? Señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Usted qué? ¿Usted qué piensa ahora que está trabajando en esto? ¿Pone eso a estudiar? ¿Qué le gusta o qué? Ah, no, señor, yo estudio y trabajo. Ah, bueno, está muy bien. Es un muchacho juiciosito. ¿Y quién hizo esta chiva? No sé. Eso, como yo no soy el dueño, es un amigo. ¿Usted se la trabaja a alguien? A un amigo. Bueno, se ve que es un rebuscadorcito el muchacho. ¿Le gusta el camello, cierto? Sí, señor. ¿A usted le gusta ganarse la platica bien? No andar haciendo por ahí maldad y no ganándosela bien. Señor. Bueno, aquí está la chiva, parte del atractivo que tiene el Parque de las Araucarias, en esta crónica que estamos haciendo en el día de hoy, donde ya estamos cerrando poco a poco y mostrándole que el rebusque y sobrevivir en un municipio donde la industria es cero totalmente en Santa Rosa de Cabal, pues la única forma es ordenarnos a hacer esto, a trabajar en el rebusque y buscarnos la vida de alguna manera antes que ponernos a delinquir o estar haciendo otro tipo de actividades. Estas son las crónicas que hacemos a través de la política en Rosa, desde la bella Santa Rosa de Cabal. ¡Gracias! 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 La política en Rosa es sencillamente política.